La rutina después de dos meses, vacaciones, pues la verdad cuesta para ella y para mí, pero bueno, contenta ella para volver al colegio. Llevamos unos días practicando este cambio de rutina para que se adapte, para que sea ella pues como siempre, contenta, que se levantase contenta, que empezase contenta, si no hubiese sido caótico, si no practicamos durante estos días atrás esa rutina mal, ¿verdad? Sí. Como ponemos con el altavocico música, todo lo que se puede, pues se va oyendo desde abajo, entonces ya empieza el cole y ya van viniendo y la verdad es que está muy bien. Así tipo bando, hacemos, hasta donde llega, porque hasta el final no llega del pueblo, obviamente. Pues un poco era reconocerse a sí mismo y que se identifican y bien a los que yo soy, pues entramos, entramos con nuestro nombre y un poco pues de una manera más feliz, con las familias al lado, más cercanas y sobre todo la idea era para que conocen a los maestros nuevos. Los maestros, 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 vinimos hace casi cuatro años desde Utebo, en Zaragoza. Estupendo. Por eso nos vinimos, sobre todo por los niños, por la idea de un colegio rural, de que sean poquitos niños y están encantados de la vida, impresionante. Son felices. De Valencia y hemos dado aquí el pueblo por la tranquilidad y la paz, la verdad y espectacular. A mí me gusta la montaña, me gusta aquí el trato, los profesores, todo la verdad, vale la pena. La ventaja, porque el profesor está para todos, la ciudad es otra cosa, porque hay un montón de niños y el profesor no puede estar para todos y aquí como familiar. La tranquilidad, el hecho de que es un pueblo pequeño, no hay coches, no es un alcañiz, una población más grande, no sé. Pensamos que una enseñanza más personalizada, más adaptada a cada niño, porque hay muy poquitos y los profesores se implican mucho y ayudan mucho más que si fuese un cole completo, ¿no?, que hay más clases con más niños. Este cole se llama La Foz Taleza, que lo votamos el curso pasado y pertenecemos al Craolea, que tiene la sede en Castellote. Somos seis colegios, Aguaviva, La Ginebrosa, Castellote, Fozcalanda, Cuevas de Cañar y el otro que me dejo, Bordón, sí. Eso es lo que lo hace un poco especial, es a todos los niveles es muy distinto el enfoque, la metodología, la organización hacen que esto sea diferente a cualquier otro lado, porque claro, tienes que enseñar a las criaturas tengan tres o tengan doce años, entonces, pues esa mezcla de edades y de demandas, pues hace que la agrupación sea distinta. Lo bueno es que te da mucho juego para aprender ellos cooperativamente, aprendemos nosotros también, que hace mucho, y lo bueno es que se ayudan los unos a los otros de una manera muy especial y hay cierto vínculo, una hermandad ahí que es muy bonita y muy especial, por este hecho de la diferencia de edad. Estamos Isabel, que es la doctora de Infantil y yo, y luego, pues viene en inglés, educación física, religión, pedagogía terapéutica también, música, van itinerando con el resto de pueblos que compartimos sobre todo con la Ginebrosa. Es que apenas, es que no lo usan, no, no, o sea, es el profe, que es genial, Rubén, y va haciendo métodos, tiene un mogollón de ideas y aprenden un montón, pero con la práctica hicieron una caseta ahí detrás, aplicaron las matemáticas a la construcción de esa caseta, o sea, todo funciona así, es una pasada. Es una ventaja, son menos niños, hay muchos profesores con ellos, es una forma de educación diferente, y bueno, para los niños pequeños, para mí me gusta. Ya pueden venir desde primero del segundo ciclo infantil, que son unos tres años, hasta sexto actualmente. A día de hoy tenemos 18, 18 niños. Se nos han ido a los tres de sexto, entonces hemos mermado un poco la cuota. Pero bueno, van entrando también nuevos, de nuevos pobladores que vienen al pueblo, y al principio tenemos dos, porque con el número de alumnos, pues somos dos grupos, o si fuera más, pues seríamos un tercero. Aquí en principio está infantil y primero y segundo, y arriba tenemos de tercero a sexto, pero seguramente estos días tengamos todo primaria aquí y todo infantil aquí, abajo. Oye, cuéntanos, ¿qué has hecho este verano? Pues he ido a la playa, ayer fui a Peñíscola, comí un McDonald's. Oye, ¿y tenías ganas de volver al cole? Sí. Y cuéntanos, ¿por qué tenías ganas? ¿Qué es lo que te apetecía? Pues jugar con mis amigos, ver a mis profes, ver a mis amigos, aunque se me fue un mejor amigo. Bueno. ¿Y a quién tenías ganas de ver? A Rubén. A Rubén. A Rubén. A Rubén C. Oye, ¿y a qué hora te has levantado hoy de la cama? A las 7 y 20. ¿Y a qué hora te levantabas en verano? No tenía una hora para levantarme. Así que hoy has madrugado mucho. Sí. Pues a María Teresa, os voy a hacer una cosa, este es un poco especial. Fijaos, que viene. Que vuelta de la vida. Es menos... No se ha gustado más. ¿Y tenías ganas de volver al cole? Ahí, ahí. ¿Y por qué estabas ahí, ahí? ¿Qué es lo que no te apetece? Porque este verano me lo he pasado muy bien. ¿Qué ha sido este verano para basártelo también? Pues he ido a Casper, a comprar zapatillas, a las fiestas de Foz, pues yo aquí, a las fiestas del mar y nada más. ¿Y tenías ganas de volver al cole? Sí. Cuéntanos por qué. Porque quería ver a Rubén y a mis profes y a mis amigos. Oye, ¿y qué es lo que más te gusta del cole? Lo que más me gusta es estar con Rubén y hacer matemáticas. ¿Y por qué las matemáticas es lo que más te gusta? Porque así aprendo sobre multiplicar y cosas.